Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón en cadena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Dos mandorios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Arriba la gente preciosa Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Unidos como cadena Unidos como cadena